La trágica muerte de Débora Pérez Volpín Hace menos de un año la trágica muerte de Débora Pérez Volpín llenaba de dolor a sus familiares y amigos. Uno de los más afectados fue Kike Sacco, 56, pareja de la ex conductora de TN desde hacía 7 años, y en el día que ella cumpliría años le dedicó un emotivo mensaje. Para este día tan especial elegí uno de los tantos brindis de nuestros tiempos felices. 30 de diciembre, el día del nacimiento de una mujer maravillosa. Hoy brindo por tu amor eterno y por los recuerdos inolvidables, escribió el periodista deportivo, a corazón abierto, para finalizar diciendo, por Débora. La legisladora murió a los 50 años el 6 de febrero de este año mientras le realizaban una endoscopía en el sanatorio La Trinidad de Palermo. El médico Diego Bialolenquier y la anestesista Nélida Inés Puente fueron procesados por homicidio culposo. Fuerza, el emotivo mensaje de Kike Sacco en el cumpleaños de Débora Pérez Volpín. ¡Gracias!